Hola a todos aquí YogalanmonX, trayéndoles este nuevo video que espero les guste, y aunque algo tarde aquí está el review de los capítulos 3 y 4 del anime Black Clover, y ahora si sin nada más que decir comencemos. Hola soy Muteki y les hablaré sobre el capítulo 3 del anime Black Clover. Capítulo 3 El capítulo 3 se inicia con una pelea muy épica entre el primer rey mago y un demonio, cuando el demonio usa una técnica muy parecida a la Bijudama, que se nos mostró en Naruto. La pelea continúa y el rey mago utiliza un hechizo, algo extraño que en lo personal me recordó mucho a la carta de espada de luz reveladora, pero no distraigamos con eso. Al culminar la batalla se nos dice que en la actualidad el rey mago es un título que se le da al más poderoso mago de todo el reino. Este se encarga de proteger al mundo junto con sus caballeros mágicos. Estos son los integrantes de cada una de las nueve órdenes bajo el cargo del mismo. Después de esto se nos muestra una parte del entrenamiento de Asta junto a su gran convicción para cumplir lo que desea. También se nos muestra el entrenamiento de Juno que al igual que el entrenamiento de Asta es muy duro. Luego de unas escenas muy graciosas del padre tratando de convencer de que no acepten a Asta para el examen porque piensa que va a perder, se nos muestra a Asta entrenando. Y llega Nash, y le empieza a decir a Asta que su sueño es algo ridículo. Y Asta defiende su sueño con tal firmeza que deja convencido a Nash de que Asta puede llegar a ser rey mago. Y al final del capítulo se nos muestra a los otros huérfanos, al padre y a la hermana Lily, despedirse de Asta y de Juno, que están por marchar hacia la capital para realizar el examen de caballería. Y el viaje que hicieron para llegar a la capital del reino del Trevor. El capítulo como tal es muy bueno, es una previa al camino de Asta. Por otro lado, es muy gracioso como Asta se imagina el volver a la ciudad de Hage para casarse con la hermana Lily, siendo esta parte de un clero. En serio. Pero en fin, todo normal en el capítulo, solo algo que me llamó la atención en el grimorio de Juno, que no es igual al del rey mago. De igualdad solo tienen las cuatro hojas, y la espada de Asta es muy parecida a la gran espada que atraviesa el pecho del demonio. No son iguales, pero se parecen. Podría ser solo mi imaginación, pero bueno, se los dejo a ustedes. Capítulo 4 Este capítulo comenzó con la llegada de Asta y Juno a la capital, donde harían su examen para ser caballeros mágicos, Asta pasó por varios acontecimientos, llegando incluso a estar cerca de la muerte en manos de uno de los capitanes de las órdenes mágicas, pero luego de esto comenzó el verdadero examen, en el cual Asta y Juno destacaron, pero de formas completamente diferente, mientras que Juno dominaba por completo cada prueba, Asta no podía realizar ninguna, comenzando por utilizar las escobas mágicas, luego pasando por varias otras pruebas en las que se necesitaba tener poder mágico, lo cual Asta no poseía, pero siendo la última prueba un combate uno contra uno, en el cual Asta se enfrentó a un mago que ya había demostrado poder realizar las demás pruebas, y que creó un escudo que le permitía defenderse mientras ataca, pero a Asta solo le bastó un tajo de su espada para derrotarlo, demostrando que también él podía hacer algo. El capítulo terminó de esta forma, con la victoria de Asta en la última prueba. En lo personal aunque me gustó ver el capítulo, y que me divierte ver lo que le pasa a Asta, siento que se pasaron más de la mitad del capítulo sin demostrar mayor cosa, en mi parecer lo más interesante fueron los exámenes que estaban realizando y duraron muy poco, ya que en teoría Asta ya terminó todas las pruebas y solo falta ver si alguien lo quiere en su orden. Bueno aquí termina este video que espero les guste, y si les gustó regálenme un like, y suscríbanse, y ahora sin nada más que decir, les mando un saludo digital y me despido soy Galán Món X y hasta la próxima.